¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá, bien chicos. Vamos a continuar con 7 días para morir. Pues queremos encantar esa espada definitivamente, pero hemos venido a la trampa de experiencia que es como el lugar donde nunca habíamos venido antes, o sea, o habíamos venido, no sé, no me acuerdo. Que no la estaba utilizando porque por ahora no era como que el momento necesario o útil para utilizarla. Aquí obviamente vamos a robar experiencia como Dios manda sin que te hagan mucho daño porque obviamente no queremos morir, pero si se dan cuenta gano muchísima experiencia en poquitos minutos. Así que puedo agacharme y pegarle a ese tipo. Y quiero matar a todos estos zombies hijos de su madre que están acá. Sí, tengo acá uno que está tirándome flechas y me envenenaron, así que me voy a ir un poco para atrás. Eso es lo bueno de la trampa de experiencia, que no puedo salir rápidamente del sitio y no... Y me dañaron bastante, fíjense mi armadura, o sea, no sé si bastante, pero me la dañaron, sí o sí. Eso sí es lo que puedo decir, me la dañaron. Pues ya tengo 20 experiencias en un ratillo. Entonces la voy a dejar crecer nuevamente, voy a sacar esto de acá, me lo voy a llevar definitivamente conmigo. Y voy a dejar que crezca nuevamente. Mientras nosotros encantamos nuestra espada, ¿no? Que no va a ser de tiny, va a ser de hierro, de hierro, de hierro. Y la vamos a encantar probablemente con uno. Ok, ahora pega mucho más. Pero lo que me parece extraño es que pareciera que no tenemos experiencia suficiente como para encantarla. O podría ser, ustedes me podrían ayudar en esto, o podría ser que necesite más experiencia aún para poder encantarla. Pero bueno, por ahora simple y llanamente vamos a usar esa espada. Que no sale de la EG. Ah, la boté, la deje allá. Fíjense que no me deja encantarla. Así que bueno, no importa. Vamos a usarla lo mayor posible. No la vamos a romper porque no queremos. Esta armadura no la vamos a utilizar porque... O sea, no la vamos a encantar porque es de silver. Y el silver, la verdad que no es muy abundante. Así que... No la quiero encantar o usar para eso. Voy a revisar en este episodio el idioma nuevo. Fíjense que allá sigue mi muerte. No voy a entrar al Dungeon. Porque es muy peligroso y... No me conviene entrar definitivamente. Por lo menos por ahora no. Tengo que entrar cuando ya tenga todo encantado y esté bastante fuerte. La verdad que... O sea, puedo entrar sin estar todo encantado. Pero no sería lo mejor. Entonces... Esta armadura está bastante buena. El encantamiento va a servir muchísimo. Pega 7. O sea, vamos a poder ganar más experiencia. Pero lo que me atrae a este bioma es que posiblemente en este bioma encontremos... Más animales de lo común. Y parece que más zombies también. Pero esos zombies son bastante fáciles de matar. Esos no me preocupan en absoluto. Creo que son los que menos me preocupan. Lo que sí yo creo que el Silver no es la mejor... No es el mejor material, por decirlo así. Para poder crear armaduras. Creo que... No te protege tanto, tanto. No sé si tiene más durabilidad. Porque algo tiene que tener definitivo. Para que... No sé. Para que sea tan difícil de encontrar. Algo debería tener en especial. Que lo haga de esa forma. Entonces, esos si son talibanes suicidas. Vamos a recoger esa... Oh, pensé que había algo ahí arriba. Pero no hay nada. Entonces, allá vemos que hay como una especie de estructura. Que no sé qué será, la verdad. Pues me dicen que con la pica lo puedo sacar. Es como un ángel estatua. Una estatua de ángel. Raro. Vamos a seguir explorando este bioma. Es como un bioma de pantano. O... O algo por el estilo, la verdad. No lo sé todavía. Miren. Una ducha y un pasamanos. O sea, un lavamanos. ¿Cómo que un pasamanos? No. No es un lavamanos. Es un... O sea, no es un pasamanos. Es un lavamanos. y está bien rarito este idioma fíjense allá hay algo que está volando vamos a acercarnos vamos a acercarnos y ver qué es lo que está volando que puede ser probablemente algo mágico yo creo no pareciera que no es hostil o a lo mejor si es hostil no lo sé es raro pareciera que no es hostil madera acá hay ovejas que es lo que siempre hemos encontrado y que la verdad que no me llama la atención porque no sirve nada y pareciera que eso por lo menos no es hostil fíjense qué quedó por allá tal vez podría matarlo y ver qué es lo que suelta no tal vez suelte algo interesante no lo sé primera vez que veo algo volador así si es primera vez que algo volado y esos logos con la luz se queman bueno y desapareció no sé dónde se fue y acá hay una casa estas casas son bien interesantes la verdad esto es un estatua de perro fíjense me la voy a llegar por el momento si ya necesito espacio bueno la botaré porque tampoco es que sea muy útil la verdad yo no sé si esto es otro dungeon esto es otro dungeon lo voy a marcar en el mapa como dungeon 2 y le vamos a poner un color rojo y le puse una F no sé por qué más ovejas o sea está lleno de ovejas fíjense a este lado y a este lado ok muchas gallinas me las voy a tirar probablemente no boten ningún huevo voy a dejar solamente una viva que es esa para que siga poblando el universo y ahí hay otra casa eso sí un mira lo que hemos pillado vaquitas esto sí esto sí nos van a botar lo que nosotros estábamos buscando que esto es ven son las vaquitas hermosas pero no me las marcan el mapa entonces es un poquito malo de su parte que no me las marquen entonces voy a utilizar esta espada para matar esa vaca no no hay más parece encontré 7 que no está mal no está mal para antes no habíamos encontrado ninguna así que fíjense que esto es una muralla muy grande es una algo extraño la verdad no es muy muy grande y hay gallinas yo creo que las voy a dejar vivas y esta es una muralla gigante chicos esto es una estructura ok 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 y creo que el chancho también te vota es una especie de letter si no me equivoco bueno hasta el momento no nos ha votado nada nos pareciera que no lo vota no importa vamos a vamos a estos acuérdense que en estos sitios abundan estos tipos así que hay que tener muchísimo cuidado se tiran desde arriba son suicidas 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 sus suicidas y voy a un poco romper y probablemente si es algo interesante lo voy a marcar y ok hay un spawner eso es algo que no queremos tener por lo menos no queremos tener cerca yo no sé si traje traje una pura una pura espada y una molotov cae ahí fíjense que aquí por lo menos hay muchísimos muchísimos esos son los que saltan desde arriba y debe haber otro spawner por ahí yo creo que acá arriba hay un spawner entonces le voy a pegar hay dos no hay más de dos voy a ver voy a oh eso es eso es peligroso eso es peligroso eso es peligroso porque claro me van a matar si es que no me curo necesito comer o sea necesito que no crezcan ok porque si crecen no voy a poder subir a a ver que es que hay o sea si se siguen spawneando no ok vamos vamos a matarlos a todos los voy a romper este spawner porque porque me está molestando muchísimo 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 y tengo pocos corazones así que no sé si subir ok les voy a marcar esto como torre la torre de narnia torre de narnia no sé si está bien escrito pero voy a ponerlo en azul no queremos morir así que queríamos quizá queremos seguir investigando sin tener que tener tanto problema la espada se ha gastado un poco voy a poner un par de torchitas para iluminar el camino no no en todos lados pero si quiero un poco iluminar esto miren esa casa que está allá al fondo y podemos ver desde acá si es que hay animales hay ovejas y hay zombies pero claro acá arriba no van a poder entrar así que está todo bien hay un spawner ahí y vamos a querer primero matar a los zombies que nos van a dar buena experiencia como hay tantos dungeons y tantos lugares así yo creo que ni siquiera es necesario dejar estos spawners ahí porque hay demasiados sitios donde hay zombies seamos sinceros hay demasiados probablemente acá haya otro spawner no no hay nada no no hay nada y arriba vamos a ver si hay algo hay un zombie y esta casa me causa estragos eso quiere decirte que tengo ganas de verla tengo ganas de verla definitivamente pero también me consume la y ahí hay otra cosa fíjense también me consume un poco el saber qué es lo que hay acá no queremos que entrepen por ahí probablemente así que voy a un poco poner algo ahí y voy a poner una antorcha acá aunque ya no nos quedan muchas antorchas tampoco entonces no sé usted no sé por dónde salió pero me asustan eso sí me asustan desde abajo ahí ya nos dimos cuenta y atrás mío parece que vienen si vienen por acá lo que pasa es que claro esto ya está a la altura del camino o sea de la tierra por decirlo así entonces como está a la altura de la tierra claro van a venir obviamente a atacarme pero hemos pillado bastantes estructuras fíjense que una ya otra ya otra más al fondo y se lo hace bien curioso esto va vamos a subir y yo creo que no hay nada así que nada chicos me voy ya despidiendo ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y ya saben que si les gusta mucho el canal pueden compartirlo chicos sería genial que lo compartan con sus amigos y todo la verdad que me encantaría me encantaría muchísimo pero ya depende de ustedes como siempre se los digo eso ya depende de ustedes y si realmente les encanta el canal y creen que hago un buen contenido adelante chicos esparzanlo por favor y me ayudaría muchísimo así que eso ya nos veo en un próximo episodio y